Buenos días en México, en Santo Domingo ya es mediodía, estoy muy agradecida de participar con ustedes en este seminario y empezaría diciendo algo como que, aun cuando queremos repensar como es el título de este seminario, por favor, si mi voz se oye rara, me hacen la seña porque como hablamos muy rápido en el Caribe, no sé si ustedes des afectan. Cuando queremos repensar como es el título de este seminario, al que yo quise pertenecer, desde que me enteré de él a través de los profesores Ricardo León y César Chávez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con los que he participado en varios eventos, y que las limitaciones de este año dejaron truncada la posibilidad de encontrarnos personalmente y físicamente, estar juntos, acaeció que traté de integrarme a la noción precisa que plantea el seminario. Estoy tratando de... Ok, aquí estoy viendo a todo el mundo. Entonces, esta situación de este esfuerzo que ustedes hacen, hacen varios lustros, que quedó truncada, se hizo disponible, y que fuera verdad, muy alegre de ser acogida en este grupo influyente, en que me encajo a Lapa. Entonces, yo escogí a Hernán Cortés, el impiadoso. La conquista, repienso, y pienso como Pablo Neruda. En un poema, dice que unos conquistadores españoles que llegaron de España con lo puesto, gustaban oro y lo gustaban tanto como si les sirviese de alimento. Enarbolando a Cristo con su cruz, los carrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. La historia de la conquista tiene muchas formas de lucha, y una de esas formas de lucha es justamente el lenguaje, como hablamos. Y en este versinograma a Santo Domingo, que hace Pablo Neruda en protesta contra la ocupación militar estadounidense a la República Dominicana en 1965, siendo una denuncia contra lo asumido como verdad por 500 años, caemos en el lenguaje de la dominación. Cuando hablamos de conquistas y desconquistadores, estamos reasumiendo la propuesta de la dominación. Conquistadores dicen las crónicas, las actas, las cédulas, las decisiones de la audiencia, de los cabildos, las cartas, van más lejos. Por ejemplo, a los esclavistas de los pueblos originarios le llaman repartidores, encomenderos, porque esa fue la noción que se registró en ese momento. historiadores americanos del presente todavía son capaces de establecer que hay una diferencia entre los pueblos originarios de América y los africanos traídos a América a ser esclavizados, porque unos eran encomendados y otros eran esclavos. Cuando nosotros hemos registrado por años, por siglos, la verdad de que esclavos eran ambos. pero esa es otra historia que vamos a posponer para una conversación en otro momento, si me dan permiso, en Jalapa. Solo mencionar como ejemplo, porque la historia del lenguaje histórico es el lenguaje de la historia y ambos tienen un ciclo íntimo muy cerrado que no se puede odiar de que hay que prestar atención a ellos porque podemos caer en la ingenuidad de asumir verdades que no son más que la repetición de lo que supuestamente estamos negando. Cada vez que estamos más cerca de la verdad científicamente dura, objetiva, demostrable, se construye alrededor del historiador un muro de protección que le da legalidad institucional para expresar esas verdades que ante nuestros ojos son más verosimilitud literaria que verdad. Por lo que verdades respaldadas por instituciones de estudios históricos se asumen como legales, sin embargo, jamás alcanzan la virtud de legítimas. La historiografía apegada al lenguaje de las fuentes reproduce el elemento de base de la dominación. Repensar la conquista es un nombre excelente pues se trata de la historiografía específica de Jalapa que implica múltiples aristas de dimensiones que no pueden ser delimitadas operativamente sin dejar fuera elementos de alcance incontrolados. La mal llamada conquista de ningún lugar de América se puede contar en la temporalidad exclusiva del hecho. Si puedo empezar, sí, puedo empezar a contar la historia en el año 1519, pero debo voltear la vista atrás para establecer eslabones vinculantes que llevan hasta ahí. Si mis fuentes fueron Bartolomé de las Casas, Gonzalo Fernández de Oviedo, Pedro Márquez de Anglería, las cédulas reales, el epistolario de algún personaje, las cartas de navegación, los mapas, las pruebas arqueológicas, geográficas, la heráldica y de cualquier otro tipo, la primera duda debe ser atribuible a las fuentes. ¿Por qué he de suponer que de las Casas dicen la realidad de los hechos de lo que aconteció en la española, por ejemplo, con presencia de Cristóbal Colón? Si su llegada a esta isla es posterior a la muerte del mismo. ¿Por qué he de validar sus referencias al diario de Colón que se había perdido en un naufragio y que su reconstrucción ocurre años después cuando Hernando Colón, su hijo, es contratado por la corona con esa finalidad? ¿Por qué mi fuente primaria ha de ser Fernández de Oviedo, designado cronista de Indias en el año 1533 y quien era paje del príncipe Juan de Aragón en Salamanca y que siempre estuvo pegado como paje de la corona buscando empleos, buscando posiciones? Si ese puesto se logró en disputa con Pedro Márquez de Anglería y con el zarpazo de hacer una historia la menos impoluta que se puede leer en que intenta demostrar la santidad de Isabel la Católica y con ello le hizo unjear al monarca su nieto Oviedo el paje logra ser el cronista de Indias el más citado de todos los autores en la historiografía. Así que las fuentes sobre Hernán Cortés deben ser revisadas a la luz de ese pasado antes trazado en su famosa ruta y debe ser revisado porque la historia de las fuentes historiográficas es la historia de la disputa y pleitos entre cronistas y personajes cortesanos por obtener el favor de la corona Oviedo de la misma edad que Juan de Aragón era su paje lo mismo lo que fue Ovando que fue designado su caballero lo mismo Cortés lo mismo Velázquez y muchos de ellos que estuvieron con Juan en la universidad de Salamanca ocurre que esto es en la muerte del príncipe Juan la reina Isabel conoce a sus compañeros de la universidad de Salamanca y ese grupo es el que va a llegar a Santo Domingo con Francisco Bobadilla a destituir a los llamados allegados de Cristóbal Colón un año después Nicolás de Ovando comendador de Lares y capitán general con él llegan Velázquez y Cortés la participación de Cortés en la española es muy ligada a las grandes matanzas que ponen bajo dominio español a toda la población aborigen de la isla a la que quedaba porque se trató de unas matanzas en una forma masiva en que prácticamente la española en pocos años quedó despoblada de aborígenes y es la razón fundamental de la propuesta de los trailes Jerónimos de la traída de población africana cuando y como llega a América Hernán Cortés pues en octubre del año 1597 cuando muere en Salamanca España y subrayo la palabra Salamanca porque es un nombre que ustedes van a encontrar en muchas de las villas fundadas en todo Mesoamérica esa toponimia de Salamanca en honor al príncipe Juan tiene que ver con que la mayoría de los que llegan a Mesoamérica vienen justamente del equipo de la universidad de Salamanca donde conocieron a Juan y donde intentaron ser sus pages el príncipe de Asturias destinado a ser el heredero de la corona católica en su breve principado designó en la corte de Alcaraz a una lista de personajes que vale la pena dar seguimiento pues todos estarán implicados después en el proceso de lo que en Mesoamérica Guatemala Honduras Cuba México Colombia toda la zona de Nueva España y la otra y América del Sur implicados en el sometimiento de las poblaciones americanas conocida como conquista así encontramos a Francisco Bobadilla quien sería después punta de lanza de la reina Isabel contra Cristóbal Colón para sacar a los Colón de la Española en la corte de Don Juan de Aragón se encuentra también Velázquez Obando Oviedo Cortés Nicolás de Obando llega a Santo Domingo en el año 1502 y con él vienen Velázquez y Cortés Cortés es designado escribano de la provincia de Azua eso era sumamente importante porque Azua es la zona donde se hace la gran matanza de Jaragua donde es eliminada la cacica principal de la isla Anacaona y aquí cuando subrayo cacica también quiero hacer la observación de que la población taína habitante de la isla de Santo Domingo que era fundamentalmente dirigida por mujeres los españoles la registran como una sociedad patriarcal y empiezan a construir unos reyes hombres que eran líderes militares en alguna zona Anacaona era la gran jefa de la isla y en el ahorcamiento de Anacaona participan todos estos pajes del príncipe Juan con eso queda sometida la población de la parte suroccidental de la isla de Santo Domingo y luego para la parte este es el sometimiento de lo que se llamó el cacicasgo de Higüey con la muerte del cacique Cotuguanama luego está el sometimiento de una isla adyacente que es la isla Saona con lo cual queda establecido lo que en Santo Domingo se llama la colonia por eso en términos de la periodización de América la isla española queda al margen de esa periodización porque para nosotros se va a llamar la conquista entre comillas el periodo que va desde el año 1493 hasta el año 1502 en el año 1502 con la llegada de Obando empieza formalmente lo que se llama la colonia de Santo Domingo quiere decir que cuando 1518 1516 17 19 20 Diego Velásquez empieza a mandar las expediciones a Centroamérica Norte de Suramérica y México Santo Domingo ya era colonia cuando empiezan las exploraciones en estos lugares ni siquiera las conquistas Santo Domingo ya es colonia con cabildo establecido con una ciudad fundada donde posiblemente Hernán Cortés es uno de los principales arquitectos de muchas de las que son las construcciones históricas pero Hernán Cortés toma mucha fuerza en Santo Domingo cuando es destituido su jefe o bando primero porque Cortés no quería ser escribano de Aswa porque él encontraba que el cargo era muy chiquito para él prácticamente nunca lo ocupó aunque aparezca registrado en toda la historiografía como escribano de Aswa él fue nombrado escribano de Aswa pero él no ocupó la plaza realmente cuando llega Diego Colón el hijo de Cristóbal Colón en el año 1509 solicitando su designación con base en las capitulaciones de Santa Fe Cortés hace alianza con Diego Colón y en esa alianza con Diego Colón cuando ustedes vinculan luego a Cortés enviando correspondencia a los frailes Jerónimos y después los frailes Jerónimos han salido de Santo Domingo a quien llega la correspondencia realmente es a los allegados de Diego Colón el hijo de Cristóbal Colón no el hermano Cortés en Santo Domingo además del vínculo con la arquitectura y la construcción de la ciudad la ciudad de Damero que se le atribuye fundamentalmente a Nicolás de Obando hay que tomar en cuenta que ambos eran alumnos de arquitectura de la Universidad de Salamanca entonces sí las órdenes las daba Obando pero no necesariamente Cortés está desligado a la construcción incluso en el Alcázar de Hernán Cortés en Cuernavaca tiene la misma estructura del Alcázar de Diego Colón para el Principado de Santo Domingo es un poco más grande la de la de la de Veracruz perdón la de México es un poco más grande que la de Santo Domingo de tamaño pero es la misma estructura es exactamente la misma construcción entonces Nicolás de Obando que es capitán general de las Indias comendador de Lares envía a Velázquez a Cuba aquí pasa algo muy importante Velázquez no es un hombre de Nicolás de Obando Velázquez es un hombre de la familia Colón muy cercano a la familia Colón lo que hace que le permite a Velázquez solicitar ser nombrado adelantado cuando es enviado a Cuba en el año 1511 pero Diego Colón tiene muchos inconvenientes en Santo Domingo y sale de Santo Domingo para España en esa fecha a reclamar la posesión que le corresponde por su condición de virrey y heredero de las tierras descubiertas la verdad es que Diego Colón fue un gobernador con muy poco poder porque es el momento en que se designa un tesorero real que va a ser Miguel de Pasamonte un repartidor oficial que es Rodrigo de Alburquerque y se crea la audiencia de Santo Domingo la mayoría de los papeles de la conquista de México hay que registrarlos en la audiencia de Santo Domingo porque la audiencia de México que se crea para el año 1529 es una audiencia que ya está registrando los elementos de la colonia de la colonización en principio la base de la de la conquista debe ser debe estar en está perdón en la audiencia de Santo Domingo justo el el bachiller suazo que se presenta y hace los registros estaba designado como juez de la audiencia de Santo Domingo en 1504 Cortés cuando es designado como escribano de Asua decide salir a explorar otras partes de la isla se le implica en una gran cantidad de matanzas de aborígenes sobre todo en el interior del país en la matanza de Jaragua de Saona pero luego Cortés va a aparecer en otra gran matanza en Cuba y es cuando él se va con Velázquez a Cuba en el año 1511 se da la matanza de Baracoa donde un cacique que había huido de Santo Domingo había alertado a la población a hacer la resistencia contra los españoles así que cuando nosotros encontramos las personas ahorcadas y quemadas en México esa es una historia que llega de muy lejos todos estos caciques tanto Anacaona Cotubanamá Atuey Bechío mueren ahorcados y quemados en las islas que lo que quiere decir que el procedimiento se sigue repitiendo y los cronistas entonces nos plantean que ese procedimiento se usaba porque eran personas importantes a los importantes no los mataban así los perseguían y los pasaban por armas Cortés llega a Cuba con Pedro de Alvarado como parte de los exploradores que acompañan a Diego Velázquez todo el mundo sabe las grandes contradicciones de Cortés con Alvarado las grandes contradicciones y enfrentamientos de Cortés con Panfilón Arbaez Cortés siempre renegado persiguiendo posiciones de poder enfrenta a Fernández de Córdoba enfrenta a Juan de Grijalva con Pedro de Alvarado en el 1518 fueron interminables las disputas pero mientras Cortés tiene estas disputas en Cuba también se va enterando de las exploraciones que se hacen en Yucatán para México a mí me pasó en México que yo no podía entender que en México no se habla del Mar Caribe sino del Golfo de México y posiblemente tienes razón si yo divido la provincia de Yucatán por el medio lo que me queda hacia el norte obviamente es el Golfo de México pero lo que me queda hacia el sur es el Mar Caribe y la guerra en el Caribe sobre todo con las grandes fundaciones que logran los primeros expedicionarios en Honduras y Guatemala era necesario para Cortés establecer esas rutas de dominación sobre las villas que ya se habían fundado cuando el 15 de agosto ya termino de 1518 Velázquez designa a Cortés como capitán general de la Armada Cortés inició su propio derrotero sin jefes ni mando haciendo lo que él sabía hacer escribir a la corona por las vías de todos sus conocidos que eran muchos porque sus relaciones eran amplias en una conquista en que se mandaba él solo si bien repitiendo los esquemas antes probados en la española y Cuba pide apresar ahorcar quemar someter sin piedad por la razón por la que le estoy llamando el impiadoso esta esta disertación mía hace referencia a una historiografía con la que me estoy peleando hace mucho rato las fuentes primarias bueno si con todo respeto eso son fuentes primarias pero las fuentes primarias deben ser leídas con una gran criticidad y con una gran duda de su veracidad porque la conquista de América tiene cinco tipos de lucha y una primera lucha es la interna entre los diferentes pueblos de América por ocupar sus propios espacios una segunda lucha la de enfrentar a los que llegan de afuera sobre todo a los españoles por defender sus espacios una tercera lucha la de los españoles entre sí por ganar posiciones de poder una cuarta lucha la de los diferentes imperios por tomar el control del continente americano pero una quinta lucha y muy importante es la lucha de los historiadores hasta el presente porque también los historiadores se han convertido en conquistadores de América gracias gracias